como financieros para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles conceptos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz, o sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba Despierta Cuba Y dame una sonrisa Los muros se cayeron hace más de un siglo Y tú sigues dormida Ven, levántate Y muestra tu alegría La puerta no abrirá, solo hay que derribarla En ello va la vida Levántate Cuba Vamos, levántate Levántate Cuba Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba La noticia en acción El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano Vamos, levántate Levántate Cuba Saludos amigos de Cuba Saludos Cuba Hoy estamos ante la edición de Levántate Cuba Esta revista noticiosa y cultural De julio 7 Martes, julio 7 Mi nombre es Alberto Müller Y me acompaña en la conducción de este programa Mi amiga y colega Exilda Arjona Buen día Exilda Muy buenos días Alberto Muy buenos días a ti como siempre Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí A los oyentes de Levántate Cuba Gracias por estar ahí en la sintonía Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 y media de la mañana Y como siempre les digo pueden escribir a levántatecuba.com Bueno buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez Y a nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Jr., el sobrino ¿Cómo estamos? Buen día Cuba nuevamente Hoy tenemos dos aniversarios que vamos a recordar El de la masacre de Canímar Y los 70 años de Radio Free Europa Así que durante el programa no se pierdan estas connotaciones históricas Que siempre hay que estar atrás de ellas Y sin más Nos vamos al tiempo Nos vamos al tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez A ver si hace falta sombrilla, paloma mensajera, si hay tormenta No, no hay tormenta Bueno, buen día Lázaro Domínguez Buen día Alberto, qué honor estar contigo Un fuerte abrazo también para Exilda Y por qué no, también para Maite y Danilo Y todos los amigos de Levántatecuba Bueno Alberto, sin más Vamos al estado del tiempo Mis amigos de Radio Martí Un centro de bajas presiones Ha estado afeitando el norte de Georgia Está acompañado de chubascos y tormentas eléctricas Que están afeitando todo el sudeste de los Estados Unidos Mis amigos de Radio Martí Este sistema pudiera ganar fuerza Al moverse hacia el nordeste Hacia las costas de las Carolinas Una vez que se halle ya sobre la corriente del Golfo Para Cuba tendremos algunos nublados Con chubascos y tormentas eléctricas esta tarde Sobre las provincias orientales Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas En el resto del país Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora Habrá oleas en ambos litorales orientales Mar tranquila en el resto de los litorales Hasta aquí el estado del tiempo Pues gracias nuevamente como todos los días A nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez Que bueno tenerlo siempre con nosotros Y nos vamos amigos de Cuba A la historia La historia siempre sabia y maestra Y de la mano de mi colega Exilda Arjona Sí Alberto, muchísimas gracias Hoy es 7 de julio Y un día como hoy Pero del año 1898 Muere el arquitecto cubano Francisco Javier Cisneros Aunque realizó algunas obras en su natal Santiago de Cuba Fue en Colombia Donde ejecutó importantes labores de ingeniería Uno de ellos el ferrocarril de Antioquía Que abrió a la civilización Importantes regiones de este país Por lo que recibió grandes honores También por esta fecha del año 1936 Muere el poeta cubano Bonifacio Virne en Matanzas Y en este día del año 2002 Se funda en la ciudad de Santa Clara Para Villa Clara La organización Movimiento de Liberación Cubana Dirigida por Lester González Pentón Jesús Veloz Y Alberto Gutiérrez Que interesante recordar a ese poetazo Bonifacio Virne El poeta de la bandera Un hombre grande Cuba ha dado grandes poetas Gran poesía Y empezando con los versos sencillos de Martín Que linda la poesía cubana Bueno amigos de Cuba Nos vamos a Argentina Nos vamos a Argentina De la mano de un colega Leandro Gasco Gran amigo Gran compañero Lo hemos conocido Y nos hemos visto en varias ocasiones Pero nos encanta tenerlo Porque cada vez que hay algo en Argentina Preocupante Pues ahí lo tenemos en la voz de él Y le damos la más cordial bienvenida A Levántate Cuba Leandro ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días Alberto Exilda Maite Danilo Un gusto grande estar con ustedes Qué bueno Qué bueno Queremos Hay un hecho en Argentina Un hecho de violencia De un supuesto Secretario Ayudante De los Kirchner Que ha muerto raramente ¿Cómo? Cuéntanos un poco de esto Para que el pueblo de Cuba Conozca Cómo estos personajes Manejan La corrupción Y manejan el crimen Bueno En principio Decir Que genera indignación Pero también tristeza Profunda Porque Tenemos en Argentina Un sistema corrupto Profundo Que ya viene de hace tiempo Y que Se va Lamentablemente Solidificando ¿No? Es corrupción Y es mafia Y también Cuando uno lo vincula Al kirchnerismo Por ejemplo Se habla Como de una red De testaferros De testaferros ¿No? El crimen este En el sur argentino De Fabián Gutiérrez Exsecretario De Néstor Y Cristina Kirchner Que recordemos Investigado Por lavado de dinero En la causa Cuadernos Del chofer Oscar Centeno ¿No? Fue Hay que decirlo Procesado Por lavado de dinero Agravado Fabián Gutiérrez Fabián Gutiérrez Estaba imputado Estaba imputado Colaborador Justamente En la causa De los cuadernos Fue protagonista Directo Del traslado De los bolsos Con dinero Con coimas Junto a El secretario También De los kirchner Que murió En 2016 Daniel Muñoz Por allí Se dice Fabián Gutiérrez Lo mataron Buscando El tesoro K Lo cierto Es que fue Asesinado En el Calafate Un pueblo feudal De 25 mil Habitantes En el sur En la Patagonia Argentina Murió Como bien tú señalas De forma sospechosa Curiosa Llama la atención Que el cadáver No estaba en su casa Sino en otro lugar Pero no había En teoría Muchos rastros Donde lo asesinaron Fabián Gutiérrez En su momento Describió Como era La bóveda De los kirchner Llena de dinero Debía contar Todo esto En un juicio Oral Es cierto Que Hay Mucho delincuente Mucho ladrón Suelto Y lamentablemente Pareciera Por estos días Que hay un aire Incluso Desde el mismo gobierno De buscar venganza ¿No? Se habló De un móvil Económico También De algún tipo De crimen pasional Pero Sin dudas Está el tema De la economía De la extorsión Lo que dicen Los datos Concretos De la Autopsia Es que murió Por asfixia Mecánica Por un cable Lo torturaron Y tenía también Cortes De cuchillo En el cuello Fue golpeado Ahora Ahora Realmente Se habla De que Intervinieron Cuatro Personas Muchachos De entre Dieciocho Y veintitrés Años Aquí la clave Me parece Que es También Investigar Quien fue El autor Material De esta Cuestión De este Crimen Un homicidio Agravado Con alevosía Planificado Decía Vínculos Del negocio De la extorsión Y bueno Acá Hay un tema Clave Para mí También Se menciona A estos Cuatro Sujetos Jóvenes Facundo Agustín Saeta También Facundo Gómez Chávez Y Pedro Monzón Los Saeta Tienen vínculos A través De su abuelo Que fue Escribano Justamente De los Kirchner Pero Hay Mucha Duda Mucha Oscuridad En torno También A la Investigación Por eso Algunos Han dicho Este Puede ser Un Nuevo Caso Nisman Lo cierto Es que La fiscal Que investigó Es Natalia Natalia Mercado Que justamente Vaya cuestión Ética Es Hija De Alicia Kirchner La hermana De Néstor Kirchner Y sobrina De la Vicepresidente Cristina Kirchner La fiscal Que investigó Así que Y además Tengamos en cuenta Que tanto El intendente Como todo El entorno Del Calafate Y de Santa Cruz Bueno Son gobiernos De muchos años Y enquistados En el poder Sospechados Por encubrir Y garantizar Impunidad El juez El juez También Muy cuestionado De una Gran aprobación Kirchnerista Para llegar Carlos Navarte ¿No? Así que Es un poco La cuestión Desde luego Hay que decir Que Fabián Gutiérrez Ha sido Una persona Que llegó Primero fue cadete En la Casa de Servicios Sociales De Santa Cruz Después empezó A enriquecer Por estar Cercano Al matrimonio Néstor Y Cristina Kirchner Llegó a tener Tres barcos Treinta y seis Propiedades Autos de alta Dama Dos concesionarias De autos Una en la zona Exclusiva de San Isidro En Buenos Aires Y otra en el Calafate Donde vendía Autos Muy lujosos Es decir Incrementó Muchísimo Su fortuna Vivía en una mansión Era millonario Todo esto Pero claro Ahí también hay que aclarar Que hay una red De vuelta De testaferros Y que Se han robado Todo ¿No? Los Kirchner Realmente Por eso uno no entiende Y yo soy uno De los que le echa La culpa También al presidente Mauricio Macri De cómo él Sabiendo de toda Esta cuestión No hizo nada Por meter presa A la actual Vicepresidente No hizo nada Porque devolviera Lo robado No limpió la justicia Él es uno De los culpables También de los que Estamos teniendo Además de que Macri tuvo Un muy mal manejo De la economía ¿No? Y Daniel Muñoz Que era justamente Quien estaba ahí Trasladando los bolsos Desde la Quinta de Olivos Hasta el Calafate Los bolsos Con candados Y llenos de dinero Falleció de cien Dos mil dieciséis Fue secretario Que compró propiedades Por 70 millones De dólares En la causa Esta de los cuadernos Que se inició El uno de agosto De dos mil dieciocho Por el juez Bonadio Y el fiscal Estornelli Y que reveló Este mecanismo Por el cual Decenas De los más Importantes Empresarios Argentinos Pagaron millones En coimas A funcionarios Cuya organizadora Para la instrucción Judicial Era la actual Vicepresidenta Argentina Que fue procesada Como jefa De una asociación Idícita Y coautora De veintisiete hechos De cohecho pasivo ¿No? Bueno Es una historia Habría mucho que decir ¿Alberto? Es una larga historia Leando Como siempre un placer Muy larga Muy larga Y muy triste También Porque es sistémica La corrupción Eso hay que entenderlo Dios mío Solamente nos queda Esperar que la justicia No sea ciega En casos como estos Y que en algún momento Pues la verdad Prevalezca Sobre todo A pesar de que Con todo lo que Tú has contado aquí Es un entramado De misterio De familia Todo queda en familia Si vamos a decir De esta manera Pero ojalá y no Ojalá y la justicia Pues prevalezca Por sobre todas las cosas Yo quería hablarte Sobre la situación En Argentina La economista jefa Del Fondo Monetario Internacional Acaba de advertir Sobre los riesgos De una burbuja En los mercados Financieros argentinos Háblame un poco De cómo se ha vivido Lo que es la crisis Del COVID Los riesgos Para la economía Que implicó todo esto Si pudieras Darnos algunos detalles Sí, cómo no Bueno En principio Cerraron Más de 140 mil negocios Y es conflictivo Porque por un lado El país está endeudado Por otro No se permite A un pequeño comerciante A la clase media Que está asfixiada Con impuestos Trabajar Se da un subsidio Mínimo De 10 mil pesos La mayoría A militantes Bueno Y realmente Está muy mal La economía Porque no se produce Porque No se ha fomentado En el último tiempo El trabajo La cultura del trabajo Y más aún Con el tema Del encierro De la cuarentena Entonces Desde ese punto De vista Es ciertamente Muy complicado Cómo se está manejando Todo Y cómo se está viviendo Y se va A incrementar La cuestión De la crisis De la economía Porque además Hay una Hiperinflación Latente Con precios Que suben Todos los días Y no está bien Manejada La economía Sin lugar a dudas Y en el medio De todo este marco También Han crecido Los casos Hay Más de 80 mil Contagios En el último tiempo Teniendo en cuenta También que estamos En época de invierno Y bueno Más de 1583 Fallecidos En el último tiempo Por el Virus chino 80 mil 447 Los contagios Exactamente Leandro Como el tiempo Corre a veces Más rápido Que nosotros Yo no quería Dejar Obviamente Tu información Ha sido riquísima Y de mucha abundancia Pero yo quería Volver Para que el Pueblo de Cuba Que nos escucha Entienda Qué fue la causa De los cuadernos O sea En lo más rápido Porque te repito El tiempo Se acorta Fue una Sabemos Pero me gustaría Que tú se la explicara Cómo Cómo se descubrió Y cómo El chofer En fin Toda la historia Pequena Sí bueno Ahí Centeno Lo que hizo Un chofer Que tomó Anotaciones Hizo como una especie De seguimiento De los pasos De la corrupción De las coimas A ver Hay que tener en cuenta Que también esto fue En parte Del circuito De corrupción ¿No? Pero sí Ahí hay una psicología Perversa De los Kierkegaard Y también Un sistema Lamentablemente Aceitado ¿No? De dinero De robo De apropiación De los recursos De todos nosotros ¿No? Lo que sucede aquí Es que las causas No prosperan Que se limpian Y además Que en el gobierno En el gobierno Actual Que ya estamos viendo Que realmente Es un desastre Se está pensando En expropiar Empresas Como el caso De Vicentín En un impuesto A la riqueza Que parece Diseñado También en Cuba Ahí está Máximo Kirchner El hijo De Cristina Fernández de Kirchner Pero además Este impuesto A la riqueza Del 2 al 3,5% De gente Que tenga más De 200 millones Se espera recaudar Es el tema del día 4 mil millones De dólares Fue inventado Por Carlos Geller Un defensor De Evo Morales Y Hugo Chávez Muy cercano A Cuba También Que tiene El banco Credit Cop La tarjeta Que promueve Viajes también A Cuba Y que ha financiado En su momento También A Hugo Chávez Cuando vino Al Centro Cultural De la Cooperación En Argentina A mí me llama La atención Leandro Que todos estos gobiernos Supuestamente Progresistas Y revolucionarios Es el término Progresista Es retrasista Pero bueno Entonces La corrupción Se bañan En la corrupción De una forma Tan impúdica Tan perversa Como decías tú ¿No? Cómo son capaces De robarse Lo que es el dinero Del pueblo El dinero argentino ¿No? Que no es de ellos Es del pueblo Y de una forma Y esto ha quedado Revelado Ahora mismo Bueno Asesina A Fabián Obviamente Porque Era parte De toda la El testigo Era un testigo De excepción Sí Pero hay tres Secretarios De los Kirchner Que los tres O terminaron mal De alguna forma Y además El 19 de junio Pasado También hubo Un supuesto Suicidio Del subcomisario De la federal Cristian Ramón Zavala De 41 años Justodio también De Cristina Que lo investiga La UFI 3 De Morón En Buenos Aires Hay mucho caso De sospecha Se habla incluso De una banda Que se dedica A ver Dónde están Los tesoros Y la gente Que estaba implicada Y de cometer Cometerían distintos hechos ¿No? Pero además Todo ¿No? Porque estamos viviendo Un clima de injusticia Vos fíjate Que hay un Nadie puede comprar 100 dólares Si quiere Porque hay un cepo Que lo inició Macri Y este gobierno Lo reforzó A la moneda extranjera El dólar Sin embargo El gobierno Flexibiliza el cepo Si uno Ha sido hijo O nieto De guerrilleros Asesinos En los 70 Tiene el lujo De poder Comprar Dólares Incluso enviarlos Al exterior En millones Por una decisión Del Banco Central De la República Argentina Para transferir Autoriza Y comprar Dólares Si uno Ha sido hijo O nieto O nieto De guerrilleros Han puesto De la AFI Camaño Incluso reivindica A las terroristas Muy complejo Que no sé En qué va a deparar Toda esta cuestión Amigos de Cuba Estamos escuchando Un testigo De excepción De toda esta Campaña De toda esta corrupción Que envuelve Lamentablemente Argentina Un país tan rico Un país tan Bueno Tan inteligente Y esto es Básicamente De los Kirchner O sea La corrupción De toda esta época Supuestamente Revolucionaria De los Kirchner Ha demostrado Toda la perversidad Toda la corrupción Y toda la suciedad Que puede existir En un sistema Vamos a tener Que volver A traer A Leandro Gasco Porque el tiempo Se nos ha ido Pero le agradecemos Muchísimo Leandro Tu presencia Levántate Cuba Para develar Toda esta corrupción Que no ha terminado En Argentina Bueno amigos de Cuba Saltamos de la Argentina Toda esa corrupción De la época kirchneriana Y nos vamos A este segmento De Mujer y Más Con nuestra amiga Y colega Vicky Ruiz Buen día Vicky Muy buenos días Hoy voy a hablar Sobre la violencia De género Y la sociedad Porque nosotros Sabemos Que se ha convertido Esa violencia En uno de los lastres Más comunes De la sociedad Se presentan Sabemos todo De forma Que pueden sufrir Una mujer Pero muchas veces La propia víctima No las percibe Enumerando Cuáles son los tipos De violencia Más comunes Vemos que está La violencia física La psicológica La laboral La sexual La económica Y la social De esta última Es la que hoy Yo quiero comentar Porque se trata De agresiones Evidentes Pero que la mujer No es consciente Que la sufre Porque es parte De su vida cotidiana Investigadores De este tema Plantean Que la violencia Social Esa que no Jamás Se nombra en Cuba De eso no se habla Se trata de un problema Que solo se sostiene En una sociedad Con una cultura Que es muy cerrada Represiva Y machista Y que es la misma sociedad La que tiene que enfrentarse A ella ¿Por qué? Porque quien tiene Es que erradicarla Como la violencia social Se convierte En parte De la vida cotidiana Del ciudadano Pues los gobiernos Son los que tienen Que romper Con ese ciclo También se plantea Que la violencia social Por las circunstancias De vivir en ella Día a día La propia víctima Se le hace difícil De percibirla Esta violencia Va más allá De los gritos Los empujones Y los golpes De la pareja Eso queda En la vida privada La violencia social Es algo que en Cuba Se vive Todos los días La mujer metida Entre tantas presiones No se da cuenta Que la sufre Si nos ponemos A analizar La vida De las cubanas Donde Amanece Y que vemos Que está la violencia Social ahí Muchas trabajan En la calle Y luego de ocho horas Regresan a un hogar Donde las esperan Múltiples labores Desde recoger agua Hacer colas agotadoras Ocuparse de la cocina Limpiar Lavar Cocinar Y hasta cuidar A los hijos Cosas que muchas Asumen Como parte Del contrato matrimonial Y esto hace Que la violencia Del marido Abusador Que aquí es ¿Quién es tu marido Abusador? Es el gobierno No se traduzca En cortes De electricidad Escasez de alimentos Falta de transporte Y otro sinnúmero De maltrato Que en cualquier sociedad Es el Estado El encargado De ofrecer De ofrecer a su pueblo Lo difícil De la vida diaria No le permite A la mujer A veces ver Por dónde O de quién Viene esa violencia Porque lo que ella Necesita Es resolver Ahora Aquí Ya Lo que Las que me están Escuchando ahora Analicen Piensen De sus vidas Conversen Con una amiga Y verán Cuán diferente Es la vida Por ejemplo De las cubanas Que hemos vivido O sea O vivimos fuera De la isla O las otras Esas que viven Dentro del poder político La sociedad cubana Descansa Sobre los hombros De las mujeres Y es hora De saber Que debe Plantearse Ya una separación De ese marido Abusador En un número De población Sabemos que en Cuba Hay más mujeres Que hombres Y son ellas Las que viven Enfrentadas A ese abuso Cotidiano Es hora De entender Que la violencia Social Esa que no se habla En Cuba Continúa Aniquilar A las cubanas Por eso Amiga Ustedes deben Pensar En la necesidad De un divorcio Porque lo que Están sufriendo Ustedes Es el peso De un marido Abusador Que acaba Día a día Con ustedes Me parece Que es un tema Que tenemos Que seguir Conversando De eso Porque como dije La mujer No se da cuenta Está teniendo Que vivir En el día a día Para poder resolver Pero no se pone A pensar Porque es verdad Yo me acuerdo Cuando estaba En Cuba Y tanta necesidad De tantas cosas Que uno lo que quiere Es llevarle la comida Al hogar Cuidar los niños Cargar el agua Porque dieron Un corte de agua El día que se Cociné Y me adelanté Y se fue la luz Lo que tenía guardado En la nevera Se echó a perder Bueno amigos De Cuba Que interesante Oír a Vicky Poner la situación Al rojo vivo Más cruda No se puede poner Pero es así Como hay que ponerla Para que la denuncia Sea efectiva La violencia De género Y social Obviamente Se unen A toda esa Violencia De un estado Opresor De un estado Incapaz De dar Canasta alimentaria Para satisfacer Lo básico De la sociedad Esta es la realidad De Cuba Que bueno Que nuestra colega Vicky Ruiz La haya puesto Al rojo vivo La haya puesto Como es En una radiografía Realmente exacta De toda una injusticia Que algún día Y ojalá sea pronto Tiene que terminar Radio Martí El mundo de la información Para toda Cuba Las 24 horas del día Radio Martí Por los 1180 AM Por nuestras frecuencias De onda corta Y por martiroticias.com Radio Martí Siempre contigo Vamos Levántate Levántate Cuba Bueno amigos de Cuba Entramos la segunda Media hora De Levántate Cuba Tuvimos Argentina Tuvimos el abuso De género Y aquí estamos Sí aquí estamos En martes Segundo día De la semana Con ustedes siempre Comenzando bien temprano A partir de las 8 de la mañana Y hasta aproximadamente Las 9 y media De la mañana Recuerden que nos pueden Escribir A levantatecuba Arroba Gemail Punto com Y seguimos con más noticias En Levántate Cuba Y resaltan el proceso Histórico En República Dominicana Porque el pueblo Dominicano Se movilizó A pesar De la manipulación De la crisis Por parte del gobierno Que tenía Un proyecto Autoritario Y dictatorial Que propinó Una derrota Al partido De la liberación Dominicana Y al presidente Danilo Medina Y obviamente El instrumento Que usó Fue El partido Revolucionario Moderno Cabejado por Luis Abinader Ha propuesto Una agenda De cambios Y que realmente Era el partido Que estaba en condiciones De ganarle De derrotar Electoralmente A Danilo Medina Y su proyecto De dictadura Para Pelegrín Lo importante Es la reafirmación De la democracia En República Dominicana Por eso Es una victoria De la democracia Y es una victoria De todas las fuerzas Políticas Y oposición Que nos opusimos A ese proyecto Ese proyecto Era muy peligroso Para la democracia Dominicana Era muy peligroso Para la vigencia De la condición Y las liberales Desde Miami Para Radio Martín Pedro Corz En otra noticia La oposición Venezolana Denunció La falta de voluntad Del gobierno De Nicolás Maduro Para atender Las recomendaciones Sobre garantías Fundamentales Que hiciera Hace un año La alta comisionada De derechos humanos De la ONU Michelle Bachelet Después de su visita A Venezuela A través de un informe En la comisión Para los derechos humanos Que responde Ante el opositor Juan Guaidó Aseveró Que hay falta De voluntad política De las autoridades De facto Por cumplir Con el mandato De la Bachelet En julio del 2019 Bachelet hizo 23 recomendaciones A Venezuela Para mejorar La situación De los derechos humanos Que de acuerdo Con la oposición Son vulnerados Con frecuencia En Venezuela Entre las recomendaciones Se encuentra La disolución De un cuerpo policial Conocido como FAES Acusados De ejecuciones Extrajudiciales De liberar A los llamados Presos políticos Y garantizar El acceso A los alimentos Básicos De los servicios Públicos Y hasta aquí Este segmento Informativo En Levántate Cuba No se vayan De la sintonía Bueno amigos de Cuba Nos vamos a Cuba Y que bueno Tener en Cuba Luis Manuel Otero Alcántara Que bueno Tener un hombre Un creador Y un hombre Que sabe Lo que dice Y que lo dice Con una autoridad moral Bienvenido A Levántate Cuba Luis Manuel Otero Alcántara Como estas Amigo Buenos días Buenos días Buenos días Por ahí Familia Todo bien Por aquí Ahora mismo Que bueno Oírte Que bueno Escucharte Una vez más Como ves La situación Como se van Desarrollando Y se van Incrementando Los abusos Del régimen Con un suceso Extraordinario De una muerte De un maltrato De una violación De la realidad misma Del propio cubano Que camina por las calles Y yo creo Que en cualquier momento Esta realidad Tiene que estallar O estalla Nosotros los activistas Nosotros los opositores Nosotros los disidentes Los artistas Estamos tratando De encaminar un poco Que ese estallido social Vaya hacia una dirección Hacia un punto Hacia un fin Verdaderamente productivo Y no sea solamente Que la gente después Regrese a sus casas Después que le den Un poco de pollo Pero indiscutiblemente Es una realidad Ahora mismo Incierta Nadie sabe Que puede pasar Mañana O ahora mismo Pudieramos estar hablando Y pudiera estallar La Habana O Santiago O Guantánamo Cualquier realidad Que pudiera Ahora mismo Sea pertenorante De un nuevo estallido social Sí Luis Manuel Buenos días Y gracias por estar En el programa Ustedes como movimiento Como el movimiento San Isidón Están haciendo últimamente Grandes obras Y están presentando Con fotos Y series audiovisuales Que están exhibiendo online Y están parodiando El funcionamiento De la justicia Bajo el régimen Así que cuéntanos Un poco de esto Hay una noticia Que dice que este lunes Ustedes comienzan La presentación De la serie El Cuervo Imperfecto Así que si puedes Darnos detalles ¿De qué va todo esto? Estamos hablando Como primero que todo De los productivos Momentos de San Isidro Nosotros somos Un movimiento Diverso Con cada uno Formado por No hay un liderazgo Como Recto Así como Cada uno Es un líder Dentro del momento San Isidro Y cada uno También Produce su 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 metáfora Su historia En el caso De la causa Número uno Es una obra Que surge a raíz De la peor Pregunta Esta De lo vulnerable Que nosotros somos Ante Ante la voluntad Del régimen El régimen Ahora mismo Puede decirte Que tú eres un delincuente Como vimos Que empezamos Este diálogo Puede decirte Que tú mañana Tienes droga En tu casa Sin tú consumir Ni mucho menos De ahí De ahí te pasas Veinte Diez años Porque el régimen Decide Pasar ese Que tú pases Ese tiempo En la cárcel Entonces básicamente Lo que hacemos Es como adelantando Un poco Las condiciones Que nos puede pasar Cualquiera De los opositores Cualquiera De los disillentes O los artistas Que tienen Una postura Contra el régimen Y construimos Esas ficciones Donde Parodiando un poco También Cómo funciona El sistema judicial Cubano Y son como Una serie De cuatro De cuatro capítulos Donde cada uno Tiene Como referente Estas cuatro fotos Primera era La primera era Tráfico de drogas La segunda Va a ser Prostitución O trajes del suel Después viene Esta es la ley 88 Y el último Va a ser de Zacate Y tenemos Una sorpresa Ahora Esta última serie Esta otra serie Es una serie Sobre todo Basada en Michalmato Basada en Michalmato Como político Michalmato Como pensador Como persona Que discursa Dentro de la contemporaneidad Y ahí Michalmato Va a buscar Todo su conocimiento Todo su Pensamiento filosófico Sobre la realidad Contemporánea cubana Y el futuro De la nación Que interesante Amigos de Cuba Ver como Los creadores Los artistas cubanos Son capaces De tratar De recoger Toda La maldad Que en ocasiones Tiene la realidad cubana Me refiero a la realidad Oficial cubana Y llevarla A un A una creación De tipo cultural Como el cuervo imperfecto Y por supuesto Por lo que Estamos conversando Con Luis Manuel Alcántara Otero Alcántara Vemos Que Como todo lo creativo No es lineal No es obligado Es una cosa muy abierta Tiene aspectos Disímiles Y eso Y esa es la creación O sea Como se adentran ellos En una creatividad Con el objetivo Primero histórico De que se conozca Y supongo que El otro objetivo De denunciar Una realidad Desde el punto de vista Político Y por supuesto Con formas culturales Me parece interesantísimo El proyecto Y ojalá Ustedes prevén Por supuesto La posibilidad De actos represivos Contra ustedes Sí, sí, claro Claro Como usted decía Primero de todo Lo cultural Tiene ese poder De poder explicar En muy breve tiempo Y con una manera Relativamente Fácil Para que la gente Desde dentro de Cuba Y fuera de Cuba Entienda cómo funciona El régimen Porque a veces Es muy difícil Explicarlo a nivel político O a nivel Con este discurso Un poco como más Denso Un poco más filosófico Entonces la cultura Tiene ese poder De poder expandir Y poder explicar Muy sencillamente Cómo funciona la realidad Y en este caso La causa número uno Es un ejemplo Como La gente dice Ah, pero eso es un triste No, no Es que así funciona Nosotros estamos construyendo Arriba de todo eso Textos Poesía Varias cosas Para que la gente Entienda cómo funciona El sistema judicial cubano Y que esperamos Que nos maltrate En represión Y demás Claro Eso pasa en el día a día Inclusive Es una represión A veces un poco Silenciosa Porque ya es Que meten preso Un amigo Ya es que tú De un momento Sales a la calle Y supuestamente Un policía Te mete preso Por no tener Nacobuco Y tú dices Ah, esto es casualidad Sí, pero cuando son Cinco o seis veces Al mes Tú dices Esto no es casualidad No puede ser Que todos los policías Que todos los policías De Cuba Hagan corrida Con nosotros Entonces Hay disimiles maneras De que el régimen Nos va atacando Nos está atacando Hace poco De hecho Mandaron un SMS Masivo A toda la gente De mi barrio En San Isidro Donde decían Que yo Iba a poner mal El barrio Imagínense un barrio Donde viven Del mercado negro Totalmente Y un barrio Imaginado Imagínense que eso Puede ser grave Porque puede poner Tu vida en peligro Porque la gente Dice Mira, alguien que vende droga O alguien que vende No sé Que juega la bolita Dice Mira, antes Que pongas mal el negocio A mí Te tengo unas piedras O te hago algo ¿Entiendes? Para que te vayas Del barrio Entonces Hay muchas maneras Ahora mismo Donde el régimen Está siendo represivo Y sí Claro Estamos esperando Inclusive una avalancha Mucho más agresiva Hacia nosotros Luis Manuel La apertura de La Habana Después del COVID Cuéntanos un poco ¿Qué está pasando Con la población? ¿Qué dice la gente? Primero Para mí Es muy raro Porque Yo durante El coronavirus En Cuba Por lo menos En la central Habana La Habana vieja La gente No dejó de tomar alcohol En la esquina La gente No dejó de seguir Relativamente normal Su vida No podíamos Moverse a lo mejor A ser vedado O hacia otros lugares Es que ni siquiera Antes del COVID Después del COVID La gente Se movía mucho a ser vedado Porque Moverse a ser vedado A playa O algo así Necesitas dinero Necesitas una economía Entonces la gente De Centro Habana Y a la vieja Normalmente tienen Como toda Una estructura ahí Cultural Que es Desde janguardo Miren las calles Hasta tomar ron Y demás Pero Eso Para mí Eso Bajó a lo mejor A un De un 100% Bajó un 80% Pero eso sí Se seguía abierta En las calles Entonces Esta supuestamente Fase 1 Para mí Es muy raro Ahora mismo Nosotros salimos De esta cuarentena Yo no sé Donde van Los buses Ahora mismo Transporte también Está así como Un poco raro Entonces sales Un poco del barrio Y Para mí ahora mismo Es una situación Es una situación Muy rara Te das cuenta Que la economía También está Súper perjudicada La gente No se está moviendo Mucho Tú puedes De la Habana Y ver como Que no hay Tampoco Esa gran actividad Que uno esperaba Que fuera Después del coronavirus Yo creo que estamos Ahora mismo En una situación Crítica Estamos hablando De que un tubo De pasta Esto Perla Vale 5 o 6 dólares Estamos hablando De que En la ropa De 30 o 40 pesos La libra Estamos hablando De que hay una inflación Ahora mismo Grandísima Con los productos Y la gente Sigue Cobrando lo mismo Los salarios El turismo Sobre todo Que es un factor Fundamental Sobre todo En la Habana Vía Onde vivo No existe Entonces Ahora mismo Es una situación Muy 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 rara La gente va a la playa Se toma una botella de ron Y regresa a su casa Vamos a ver Que pasa Los próximos días Claro La situación Y que interesante Que tú Lo hayas Expuesto De una forma Tan directa O sea La situación Es caótica Y la situación Puede ser explosiva O sea El estallido Está Cuando hay tanta Violencia Oficial Obviamente El estallido Siempre es una Potencialidad En el Acontecer Social Pasó en Rumanía Pasó en Europa Del Este Pasó en Alemania En fin ¿Por qué no puede pasar En Cuba? No es que nos interese No, no quisiéramos Que en Cuba Hubiese violencia Claro que no Lo que quisiéramos Es que el Que el Mensaje oficial Pudiera ser capaz De ser reconciliativo Y no lo es Pacífico Y no lo es Es más bien De confrontación De odio Y por supuesto De represión Y tortura Esa es la realidad cubana Y qué bueno Qué bueno Que un movimiento Cultural Como el de San Isidro Sea capaz De recoger Toda esta Toda esta Situación Y llevarla al plano Cultural Eso a mí me parece Genial Me parece genial Que ustedes sean capaces Y son capaces Porque lo están haciendo Y lo están haciendo Con mucho carácter Con mucha naturaleza creativa ¿No? Nos preocupa Claro Nos preocupa Que puede venir La reacción Represiva Y abusiva Que es la que ha Lamentablemente Es la que se ha mantenido Sistemáticamente En estos 60 años En Cuba Claro En la primera parte No teníamos las redes sociales Ahora las tenemos Y ahora tenemos Un movimiento cultural Muy maduro Y muy creativo Pero de todas maneras Nos preocupa La situación De Lo que va a responder A esta Situación de libertad Que ustedes están expresando Tan Yo diría tan puramente Con mucha pureza Sí Preocupante Es Preocupante Pero Nosotros no tenemos Tampoco muchas opciones Esto es O emigras Y aún emigrando Pudiera ser también Porque ellos tienen Unos tentáculos Súper largos O emigras O te callas Y es como Y ninguna de las dos Soluciones Por lo menos Yo la consigo Por ahora No es una puerta Que cierre Pero No la tengo Concebida por ahora Entonces Yo más allá De ser un artista político Más allá Soy un artista Un creador Y yo no voy a callar Mi obra Yo no voy a callar Mi ejercicio creativo Que es lo que a ellos Le interesa Entonces Sí Es preocupante Es preocupante Es preocupante Pero Como usted dice Nosotros estamos Levantándonos Día a día Desde la creatividad Que es lo que ellos Quieren matar Constantemente Ellos quieren ir A matar A ese hombre Creativo A ese hombre Capaz De poder generarse Un futuro Poderse generar Un presente También Desde Desde varias opciones Desde varias posibilidades Ellos quieren matar eso Y por lo menos nosotros No Estamos respondiendo Desde la creatividad Desde concentrarnos En lo positivo De ese futuro Que vemos En el día a día Porque El régimen Lo que le interesa Es Prisiones Que te meten Cuatro palos Y con eso Matarte Ese ejercicio creativo Ese ejercicio de luz Ese ejercicio de amor Al otro Porque hay momentos Que no es paranoico Y demás y demás Por lo tanto Aquí estamos Súper conectados Y súper presente En la realidad Contemporal cubana Y súper puesto A seguir trabajando En Cuba Y por el futuro De los chavos en Cuba Amigos de Cuba Lo repito Es un privilegio Tener con nosotros A Luis Manuel Otero Alcántara Es un movimiento De luz Qué interesante Es un movimiento De amor Al otro Ese San Andrés Eso es lo que ellos Están intentando Los felicitamos Desde Levanta De Cuba Y por supuesto Siempre Estaremos abiertos A que ellos Comuniquen Todo ese Quehacer Creativo Y amoroso Agencia de comunicaciones De Estados Unidos 70 años De Radio Europa Cuba Que representan Una transmisión O la primera transmisión De 30 minutos Fue A Checoslovaquia Y qué interesante Que la libertad A través De Radio Europa Libre Fue como La libertad De Radio Martí Fue un Un mensaje Ya no existe La cortina de hierro Ya no existe Aquello se derrumbó Como un merengue En la puerta De un colegio Pero Todavía hay que Promover valores Instituciones democráticas Porque el progreso Humano Y eso lo recordó Michael Pack Solo ha ocurrido Cuando hay acceso A la información Los líderes De los movimientos Anticomunistas Como Gualesa Y Jabel Lo atestiguaron A través de Radio Europa Libre Las noticias sin censura Y el debate abierto Son sellos distintivos De las sociedades libres Y por eso luchamos Tanto en Radio Martí Como lo hizo Radio Europa Libre Nos unimos A recordar Con Michael Pack Y con todos Los dirigentes De este De esta empresa De comunicaciones Lo que son Siete décadas De información Al servicio De la libertad No es infrecuente Ante el peligro físico Ahí están ellos Ahí estamos nosotros Aquí hay 70 años más Para mantener Ardiendo la libertad Levántate Cuba Se une a esta felicitación De Radio Europa Libre Bueno llegan Los titulares Deportivo Programa Cargadito De noticias Y por supuesto Ahora ahí vienen Los titulares Que siempre son De impacto Y le damos Los buenos días A Demio Navas Muchas gracias Profesor Buenos días A ti por supuesto A todos Nuestros amigos Ollentes El pelotero cubano José Miguel Fernández Conectó dos sencillos Y su octavo Honrón En la actual temporada De la liga profesional De béisbol De Corea del Sur Ahora el pelotero Yumurino Es líder De bateo En la KBO Supera A Mel Junior De Dominicana El pelotero Villaclareño Dayan Viciedo Conectó Hoy martes Por la noche En Japón Un indiscutible Y se mantuvo Con un promedio Ofensivo Superior A los 300 Y en una temporada Recortada De 60 partidos Por la pandemia Los equipos Están restringidos A 40 partidos Contra sus rivales Divisionales Y los demás 20 juegos A rivales Divisionales Pero en la liga Americana Los detalles De estas y otras Informaciones Sobre las 9 22 De esta mañana Así que Buenos días Profesor Y buenos días Exilda Gracias a Demi Donava Y esperamos Más detalles De esta De esta situación Que comienza Llena de Cosas buenas Bueno llegaron Las zapas Del helicóptero Y yo Pues rápidamente Con mi Nasobuco Mis guantes Ya estoy En la escalerilla Para entrar Y Exilda ¿A dónde vamos? Bueno como siempre Cuba Y tú cumpliendo Con las medidas Mule eres un ejemplo De cumplimiento De las medidas Para luchar Contra la pandemia De COVID-19 Nos vamos Un poco de leyendas Vamos a contar Un poco de leyendas Cuba es un pueblo De leyendas Y siempre pues Se están contando Se transmiten De familia En familia La Cruz de Sal Es una leyenda Que dicen Que pudo acabar Con la ciudad De Camagüey El padre Valencia De la orden franciscana Vivió en tiempos De la colonia Ahí en Camagüey Y su figura Era muy venerable Cuenta la leyenda Que una vez Unos pescadores Hallaron en una salina Cerca de Santiago De Santiago de Cuba Una cruz de sal Luego de recogerla Se la dieron A un señor Muy creyente Llamado Pedro Alcántara Corrioso Que más tarde Se la regalaría A su gran amigo El padre Valencia La cruz fue llevada Con mucho cuidado A Puerto Príncipe Por este señor Y sería colgada En una urna De cristal Cerca del altar Mayor Del asilo De San Lázaro Todos los creyentes Cuando iban a la iglesia Cuenta esta leyenda Muy piadosamente Les desaban Y pedían Por los familiares El padre Valencia Hizo que todos Los habitantes Creyeran Que mientras Aquella cruz de sal Estuviera allí Solo traería Cosas buenas A todos Pero el día Que se deshicieran De ella Ocurrirían Grandes problemas Y que podría Incluso ser El fin del mundo Pasaban los años Y la cruz Permanecía intacta Siendo visitada Por los vecinos Y por aquellos Que pasaban Por el asilo Pero que sucedió Luego del paso De los años Un día Cuando nadie Lo esperaba Al entrar el padre Para oficiar Los servicios diarios Se hallaron Que esta cruz De sal Había desaparecido Desapareció Y no pasó Absolutamente nada Se dieron misas Pidiendo a Dios Que perdonara Al pueblo Por cualquier castigo Y poder ser salvados También de cualquier Desgracia Que se avecinara Pasó el tiempo Nada sucedió Pero ahí quedó El recuerdo De la cruz Se dijo Que vecinos De varios pueblos Se la habían llevado Y que fue vendida Fuera de Cuba La verdad fue Que la cruz De sal Se deshizo Porque como su nombre Lo dice Era de sal Se desapareció Del lugar Nada pasó No se iba a acabar El mundo Pero la leyenda Ha llegado Hasta nuestros días También está La Virgen De Matanzas Esta virgen Corría el año 1844 Por supuesto En la localidad De Matanzas Y se cuenta Que dos niños Y un niño Iban a llevar Almuerzo A sus papás Que estaban Trabajando En el medio Del campo Al avanzar Por el sendero Escucharon A un perrito Pero no lograban Verlo Y comenzaron A llamarlo Con diferentes nombres Hasta que se le ocurrió Llamarlo Invisible Y fue así Como se le apareció Un perro Y el can Llevó a través De la espesura A los niños Hasta llegar Donde se apreciaba Una figura femenina Esta les dijo Soy María Y les dijo Que estaba Para dar consuelo Y esperanza Los niños Cuentan la historia Y de ahí surge La leyenda Esta De la Virgen De Matanzas Y la luz De Yara Que se oye muchísimo Por el oriente Y es una leyenda De la isla Que se documentó Por la literatura Del siglo XIX Se cuenta Que es una historia Verdadera De los aborígenes Del oriente De Cuba Que no surgió Como producto Del imaginario Popular Sino que tiene Su base histórica En Baracoa Y cuenta La leyenda Que el valiente Y aguerrido Cacique Atuey Fue condenado A una muerte Ejemplar La muerte En la hoguera Y todo esto Porque ya sabemos Por la historia Que se oponía Y luchaba Contra los españoles Porque no estaba De acuerdo Con el robo Del oro Se dice Que cuando Atuey Ardía en la hoguera Una joven nativa Se compadeció De él E intentó Mitigar Su dolor Abrazándose A su cuerpo Al salir El alma Del cuerpo Emitió Una luz Tenue Que se elevó En el cielo Y dicen Que todos Alguna vez Han visto Esta luz De Yara O tienen Un amigo O un familiar Que la ha visto Así que estas son Algunas de las leyendas Que siempre tenemos Por ahí a mano En la historia De Cuba Y como de leyendas Estamos hablando Pues vamos a irnos Con esta Esta canción Con un poco De toque español Con Concha Buica Siboney Siboney Yo te quiero Yo me muero Por tu amor Si Siboney En tu boca La miel Puso Su dulzor Ven aquí Ven aquí Que te quiero Y que todo Te aseguro Eres tú Para mí Siboney Y a la luz De tu palma Pienso en ti Siboney De mis sueños Si tu novia Es la que Me vivó Siboney Y si novia Me moriré Me moriré De amor Siboney 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 De mis sueños Te espero Con ansia En mi calé Siboney Porque tú Tú eres La dueña De mi alma Siboney 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 Ven aquí Que te quiero Y que todo Tesoro Eres tú Para mí Siboney Al arruido De tu palma Pienso en ti Siboney Siboney De mis sueños Si tú novia Es la que Acabé De mi voz Siboney Si no vienes Ven moriré De mi amor Siboney De mis sueños Te espero Con ansia En mi calé A los oyentes Que nos escuchan En Onda Corta Les informamos Que en breve Podrán sintonizarnos En los 7,335 En los 7,365 Y en los 13,605 kilohertz Manténganse En sintonía Con Radio Martín Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta, Levántate Cuba. Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. Levántate Cuba. Vamos, levántate, levántate Cuba. Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano. Vamos, levántate, levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la tercera mediadora. Qué lindo terminar la segunda mediadora con Siboney. Qué voz más linda. Una buena versión en la voz de Concha Buica, la española Concha Buica. Ella es genial, genial. Nueve y un minuto de la mañana. Ya estamos casi ya en los minutos finales. Ahí casi terminando. Pero nos queda muchísimo, muchísimo en Levántate Cuba. Así que no se vayan de la sintonía. Nueve con dos minutos de la mañana. Y como ya habíamos anunciado, vamos a recordar esta efemérides. Se cumple en 40 años de la masacre del río Canímar. La primera gran historia de Radio Martí. Según la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Tomás Cardoso con la nota informativa. Se conmemoran 40 años de la masacre del río Canímar. Ocurrida sobre el río del propio nombre, en la Vía Blanca, entre Matanzas y La Habana. Cuando tres jóvenes que escaparon del servicio militar tratando de escapar de Cuba. Sergio y Silvio Águila Llanes y su compañero del SMO, Roberto Calvero. Decidieron secuestrar la embarcación 20 aniversario en el río Canímar. Donde había una serie de turistas con la intención, simple y llanamente, de escapar hacia Estados Unidos. Fueron reprimidos y uno de los jóvenes falleció. Y otros dos cumplieron largas condenas. Marta, han pasado 40 años y no fue hasta el año 86 que en Radio Martí. Gracias a un periodista que desertó Radio 26. Seis años después pudimos darle a conocer al mundo. Que incluso lo destacó el New York Times. Lo que ocurrió en el Canímar el 6 de julio de 1980. Se diría que la masacre del río Canímar fue el crimen más ocultado que ha tenido la dictadura. En aquellos momentos, según cuenta Norberto Fuentes, en un libro que he dicho al respecto, que se llama Los hijos de Benemiro. Estaba al frente del partido en Matanzas, Julián Rizzo Álvarez. Fidel Castro le dio la orden de que no se podía llevar el bar. Fuera como fuera. Inicialmente, él envió dos lanchas sorpederas que estuvieron tirándole al barco. En ese momento hubo algunos muertos, pero todavía quedaban personas vivas. Y las metió Sergio, uno de los dos hermanos, y el que murió posteriormente. Pues Sergio metió a toda esta gente dentro de la bodera del barco, tratando de que los pudiera salvar. Pero le pareció poco a Julián Rizzo y mandó un avión, el avión lo sobrevoló, le estiró. Y todavía, para hacerlo mejor, pues mandó un buque, el buque 23 de mayo. Estamos hablando del barco 20 de aniversario, que era un barco de río. Y era un barco para travesías turísticas. Y contra ese barco de río andó el buque 23 de mayo, que interceptó el barco y lo partió a la mitad. Entonces, ahí sí se perdieron casi todas las vidas. El barco 20 de aniversario podía trasladar 100 turistas. Y no se sabe, 40 años después, no se sabe cuántos turistas iban en el barco. Te puedo decir que dos de los secuestradores que sobrevivieron, fueron Silvio, el hermano de Sergio que murió, y también Roberto Campeiro, cumplieron casi la mitad de su sanción y se fueron a vivir a España. Y a lo mejor es posible que cuenten esta historia o han quedado tan amenazados como el resto de las 10 personas que sobrevivieron, que quedaron tan amenazadas que durante más de dos años tuvieron sus casas rodeadas para que no pudieran reunirse con nadie y no pudieran contar la historia. Y es una historia, como tú bien dices, que fue secreta por mucho tiempo. Esta historia vino en la deserción y convertirse después con Ricardo Bofile, integrante del Comité Cubano por los Derechos Humanos, del abogado Domingo Jorge Delgado, que en aquel momento Domingo Jorge Delgado era fiscal del gobierno en Pinar del Río. Y tratando de conocer detalles de lo que le tocaba de cerca a su sangre, pudo conocer todas las monstruosidades que el sistema judicial cubano terminó convirtiéndose en opositor. Y miembro del Comité Cubano por los Derechos Humanos. ¿Te acuerdas de esta experiencia? Domingo que trabajó con, como tú bien dices, con Bofile, ya fallecido, pues estuvo todo el tiempo tratando de llegar a la verdad. Esa verdad que quizás cuando esto termine se pueda conocer. Y el puesto de mando que había en el lugar lo convirtieron en un restaurante. Y al poco tiempo promovieron a Julián Rizzo y lo trajeron para La Habana, miembro del buro político, etcétera, etcétera. Porque tú sabes que Silvio Castro así le pagaba a sus servidores. Es uno de los crímenes de la dictadura que más se han guardado de forma secreta. Aquí murieron personas que ni remotamente pensaban que dar un paseo turístico por el río les iba a traer la muerte. Bueno, amigos de Cuba, qué triste, qué triste que la historia de Cuba de los últimos 60 años tenga que recordar la masacre del río Canimal. Se calcula que entre 70 y 90 cubanos fallecieron. Es una investigación que obviamente el régimen no quiere hacer. Pero estos delitos no caducan. Y estos delitos tienen que darse a conocer en los tribunales penales internacionales. Porque no solamente es la masacre de Canimal. Está la masacre del remorcador 13 de marzo. Está la masacre de la rastra de la muerte en Girón. Y está la masacre de más de 3.000 cubanos fusilados sin instrumentación fiscal durante 60 años de castrismo. Todos estos crímenes, todas estas masacres, tienen que revelarse y tienen que darse a conocer en los tribunales internacionales. 9.7 minutos de la mañana están escuchando Levántate Cuba y seguimos con más noticias. Y familiares del joven que murió el fin de semana en Artemisa a manos de un policía afirman no creer en la versión dada por las autoridades. Y Beth Pacheco ofrece un reporte con los detalles. Otro joven muere en Cuba a manos de las autoridades. Se trata de Yamisel Díaz Hernández, de 32 años de edad, quien murió en la medianoche del sábado por un disparo de un policía en San Cristóbal, provincia Artemisa. Su padre, Federico Díaz García, dijo a Radio Martí que no cree la versión oficial que hasta el momento le han dado en relación a lo ocurrido. Ellos dicen que él andaba con dos mágicos cuando el policía le dio el tiro. El problema es que yo no sé quiénes son las personas que andaban con él. Es que quien lo mató fue la policía de Consolación, pero yo no hay lo que cree. El padre del joven explicó a Radio Martí que su hijo, Yamisel Díaz Hernández, murió en las inmediaciones del central José Martí en San Cristóbal, en un lugar conocido por el Puente de los Ahogados. Según la versión de las autoridades, el joven iba acompañado de otras dos personas y con ellos tenían unos caballos. En ese momento, un policía les pidió que se detuvieran. Los otros dos se dieron a la fuga y es cuando Yamisel intenta agredir al uniformado, por lo que recibió un disparo en el pecho. Pero según su padre, la realidad es otra. Los niños dicen que él le dio un tiro por el pecho porque él le fue con el machete para arriba, pero el niño no tiene ningún tiro en el pecho, lo tiene abajo de las manos. El tiro por el costado y ningún policía da un tiro por el costado si tú le vuelves para arriba. Lo da por el pecho y no me han dado razón ninguna. El cuerpo de Yamisel Díaz Hernández fue sepultado en la mañana de este lunes. Según ha precisado su padre, trabajaba en la agricultura en una cooperativa de la localidad Ramón López Peña en San Cristóbal y ha dejado tres hijas menores de edad y una esposa. Él tiene tres niñas. Una tiene 15 años, la otra tiene 16 y la otra tiene 12 y estaba casado. El pasado 24 de junio, el joven Hansel Ernesto Hernández Galeano también murió a manos de un policía que alega haber disparado en defensa propia mientras lo perseguía por presuntamente haber perpetrado un robo en Guanabacoa, La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. 9 con 9 minutos de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía. No se vayan de la sintonía. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Curioseando y en Curioseando hoy tenemos como una música de misterio. A veces me recordó una música china. A mí me gustaba mucho de niño oír música china, no sé ni por qué. No, no, no. Pero bueno, ¿a dónde vamos con Curioseando, Maite? Buenos días, Cuba. Buenos días a este equipo. Esa es la música de Don Wester muy famosa, el bueno, el suzo y el malo. Es la música de Ennio Morricone que acaba de decirnos adiós hasta la vuelta. Que nos volveremos a ver, todos nos volveremos a ver en algún lugar. Y Ennio se ha despedido de este mundo de una manera muy tranquila. Y creo que su carta de despedida, señores, dice mucho de lo que es este hombre, este genio. Un genio que simplemente dijo en su carta de despedida, no quiero molestar. Yo, Ennio Morricone, he muerto. O sea, no quiero molestar a alguien que ha dado a la humanidad tantas cosas lindas, tantas piezas increíbles del cine. Es una genialidad, una humildad. Sobre todo la humildad que tanta falta hace. Pues sí, este hombre acaba de decir adiós y en su carta de despedida incluyó a sus amigos y sobre todo a su esposa de toda la vida, María Travia, que lo acompañó desde el año 1956, con la que tuvo cuatro hijos y a la que le dedicó el premio honorífico de la Academia de Hollywood Oscar en el año 2007. Y al recibirlo dijo, se lo dedico a ella porque es mi mentora. Dicen que ella hacía la letra y él componía la música. Él decía que solamente una mujer como ella podía soportar la ausencia de un hombre que estaba tan metido dentro del mundo de la música. Bueno, Ennio Morricone es sin duda un compositor versátil, experimental, un hombre influyente en la historia del cine, en la historia de la música. Un trompetista excepcional porque desde los seis años su padre se dio cuenta de que él tenía cualidades increíbles para la música. Vamos a dar un repasito, abuelo de pájaro, porque el tiempo es poco, para hablar un poco de las obras de este gran maestro. Trabajando para el cine, para la televisión, para el teatro, para los videojuegos, para documentales, más de 520 composiciones que a través de siete décadas en el cine forjaron, bueno, piezas que han sido antológicas y clásicas y conquistó, creo que la meca del cine sin dejar nunca su ciudad natal, Roma, porque decía que Roma era para él su vida y le ofrecieron los ejecutivos de Hollywood, Villas y Castillas, y no digo en sentido literal, sino real, porque le ofrecieron pagarle las mejores casas, que se mudara de ciudad para tenerlo cerca y él no quiso nunca ceder a estas presiones, porque qué cosa tan linda, ¿verdad? Un hombre que pertenecía a su ciudad, a su barrio, a su familia, alguien que con esa genialidad tenía los pies puestos sobre la tierra, sobre todo unido, ¿no?, a los lazos que son más importantes en la vida. Ganó dos Oscars, uno honorífico por toda su carrera y otro ya muy particular, del cual voy a hablar más adelante. Tres globos de oro, seis premios basta, un león de oro y, bueno, 60 y pico más de galardones entre toda la historia del cine. Nació en Roma en el año 1928, fue un niño genio, como dije. Su papá a los seis años se dio cuenta que su primera pieza tocaba en la trompeta, era algo extraordinario, y lo escribió rápidamente en la Academia Santa Cecilia, dedicado, por supuesto, la musa de la música, ¿no?, de los músicos. A los nueve años entró a la academia y pronto se graduó de un diplomado en el conservatorio. En el año 1946 recibiría su título ya de graduado y era fiel a su trompeta desde que empezó a tocar en los clubes de jazz. Dicen que incluso hacía música que firmaban otras personas para poder ganarse la vida, ¿no? Se la atribuían a otros músicos porque así en la época era como se estiraba cuando tú no tenías todavía un nombre creado en la industria. En programas de radio incluso, dicen que muchos de los programas de radio de aquella época en Italia tenían el sello de Ignio Morricone sin saber que eran de él. Una plataforma muy peculiar en la que empezó hasta llegar al cine, ¿no? Otro gran, digamos que una plataforma muy diferente en la que se inició. Y su amigo de la infancia, Sergio Leone, también lo acompañó durante toda la vida. Una vida extraordinaria la de ambos, ¿verdad? Porque ser dos grandes del genio de la música y del cine, ser dos grandes monstruos y ser tan amigos toda la vida sin que hubiera entre ellos nunca, dicen que una rivalidad. Y el género western con el que empezamos esa película, esa música, ¿no? De que nos daban tiros, chiflidos, silbatos y música de fondo del western, de lo que es el cine del oeste, pues tenía en Morricone un aliado impensable junto con Leone. Hicieron una mancuerna muy buena para los clásicos de este tipo de género del cine. También trabajó con Mauro Boronini, con Bernardo Bertolucci, con Roland Joff, con Kentin Tarantino, con todos los grandes del cine. Y su película, Los odiosos ocho, es muy peculiar porque ya él había recibido el Oscar por la trayectoria de toda su carrera en el año 2007. Es una estatuilla honorífica y llevaba mucho tiempo sin componer. Dicen que llevaba alejado de las pantallas, de lo que era la gran producción. Y se unió con 87 años, de nuevo, con Kentin Tarantino. Acertó una oferta que inicialmente había rechazado. Y con esta película, con este tema, Los odiosos ocho, le llegó también un gran premio del Globo de Oro y también de un Oscar. Bueno, Los intocables fue otra de las películas a la que le puso música, a la que trabajó, por supuesto, Kevin Costner, Andy García, Robert De Niro. Una banda sonora que no vamos a olvidar. Novecento, con Bertolucci. Dicen que Novecento Morricone quiso componer uno de los himnos más bellos de la historia del cine. Y que se metió tanto en esta obra que casi olvidó que debía comer y dormir durante varios días. Dicen que tuvieron que llamarle al orden, ¿no? Decirle, tienes que ocuparte de ti mismo. Cinema Paradiso fue otra de las películas muy renombradas que este hombre también, a la que le puso Banda Sonora. En este momento en que hace Cinema Paradiso también nace uno de sus hijos. Dicen que las grandes obras que hizo, las cuatro más grandes, estuvieron asociadas a cuatro películas muy importantes en su trayectoria. O sea, que cada película, un hijo en su vida. Y algunos de sus hijos se dedican, por supuesto, también al mundo del cine y de la música. Creo que Ennio Morricone también lo vamos a recordar siempre por su genialidad a la hora de trabajar en equipo. Dicen que era un hombre que podía, desde la distancia, crear, enviar las producciones que tenía y congeniarlas con el equipo, sobre todo con los directores de las películas. Y que tenía libertad absoluta, por supuesto, para hacer ya lo que él quisiera, porque confiaba mucho en su talento. En la película La Misión, considerada por algunos círculos internacionales de la crítica como una de las mejores en la historia del cine, los temas Falls y Gabriel Oboe han sido utilizados por infinidad de artistas en diferentes versiones. Y hay una película muy particular, una música muy particular, en la que incluso hay una banda metálica que usa en sus conciertos para abrir siempre la versión instrumental de esa banda sonora. Ennio Morricone acaba de morir. Yo creo que no hay una persona que pueda ignorar su inmensa creación y debíamos todos repasar un poquito las películas que él nos dejó de regalo. Vamos a irnos hoy con este tema con el que empezamos. Y quiero decir sobre todo que ese amor que sintió por 60 años por María Travia me conmovió mucho descubrir esta historia, no la conocía, no sabía que tenía esa relación tan cerrada, tan linda con su esposa, a la que además le dijo que era su mentor y su musa. Y creo que dice mucho de un hombre así, de un genio así, tener esta capacidad. Ahí nos vamos. No, 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 no. Bueno, amigos de Cuba, qué bueno recordar a Morricone, un genio de la música y del cine. Pero tenemos un titular que está en toda la prensa del mundo, un titular interesante, Facebook. Twitter y Google dejarán de colaborar con la policía de Hong Kong. Las multinacionales estadounidenses Facebook, propietaria de WhatsApp, Twitter y Google anunciaron ayer que dejarán de colaborar con la policía de Hong Kong en la entrega de datos de los usuarios como respuesta a la nueva ley de seguridad nacional sobre el territorio impuesta desde Pekín. Bueno, llegamos a la noticia deportiva, el desarrollo de los titulares. Y ahí está nuestro colega y amigo, Edemio Navas. Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo también para Isilda, Maite y Danielito Fuentes Cortés. Vamos a hablar de muchos tópicos, por supuesto. Pero una de ellas, vamos a iniciar con un futuro campeón del boxeo cubano, el peso welter. El gran futbolista cubano Jordani Sugaz envió, y esto se sigue comentando en diferentes partes, en diferentes redes sociales, envió un caluroso saludo al pueblo de Estados Unidos. El último 4 de julio, fecha de la independencia obtenida por Estados Unidos en el año 1776. Feliz día, Estados Unidos, dijo Guaz por medio de Twitter. Nosotros, los cubanos, siempre estaremos agradecidos a ustedes por darnos lo más sagrado de un ser humano, la libertad. Guaz, digo que, bueno, su meta es ganar el título mundial y convertirse en el primer cubano en lograr un título del orden en el peso welter, desde que lo hizo la leyenda Mantequilla Nápoles en el año 1971. Con la ayuda de Dios, dijo Guaz, estoy listo para ser el primer cubano welter en ser el campeón del mundo en los últimos 50 años, explicó con confianza el futbolista de Santiago de Cuba, quien ganó el metal bronceado en los Juegos Olímpicos de Beijing-China en el año 2008. Entretanto, Guaz siguen disfrutando de su vida, de libertad aquí en Estados Unidos, y al parecer una de sus rutinas es boxear con Aroldi Chaman cuando ambos estaban acá en el sur de la Florida, porque ya Aroldi se reincorporó al campo de entrenamiento de los Yankees en el Bron allá en Nueva York. Hay un video a través de la internet de Jordan y Suvás que aparece ahí en la casa de Aroldi entrenando, o sea, Uvás de entrador y con los guantes puestos Aroldi Chagman, el misil holguinero, quien tiene récord en las grandes lías, con la recta más grande en toda la historia de la MLB, 105.1 millas por hora. Así que mucha suerte a Guaz, y yo creo que sí, que tiene talento, tiene condiciones para ganar un título mundial en el peso welter. Y los dos equipos que disputaron la pasada serie mundial cancelaron los entrenamientos que habían previsto ayer lunes por retrasos en las pruebas de diagnóstico de COVID-19, y un ejecutivo advirtió que ese tipo de demora podría dar al traste con la temporada de gol de las grandes ligas y comenzará el próximo día, un 23 de julio, con el partido entre el actual campeón, los nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York. Y el fin de semana pasado, cuatro juegos en total, fueron muy difíciles para el cubano José Miguel Fernández en la liga profesional de béisbol de Corea del Sur, lo que se conoce como la CABEO. En cuatro partidos, el pelotero de Colón se fue de 14-0, primera racha negativa tan larga para el exjugador de Los Ángeles de Los Ángeles en las grandes ligas. Sin embargo, hoy martes, hoy martes 7 de julio por la noche, en Corea del Sur, Fernández regresó con nuevos bríos a la alineación de los Osos de Dosan, equipo que derrotó esta noche nueve carreras por seis a los mellizos LG, digo esta noche porque, bueno, ya en Corea del Sur ya son las diez con veintitrés de la noche. Ganó al equipo Dosan, nueve por seis a los mellizos LG, en partidos efectuados en el Jansil Béisbol Estadio al sureste de Seúl. El Jomurino llevó la voz cantante de la ofensiva de Dosan, disparó tres sencillos, además conectó su noveno cuadrangular y al irse de 4-4 aumentó su promedio ofensivo a 382. Nuevo líder de bateo en la KBO, por 370 el dominicano Mel Rojas Jr., quien al irse hoy martes por la noche de 5-1 bajó su promedio ofensivo, como señalé, a 370. En cuarenta y seis partidos con los Osos, José Miguel acumula ochenta y cuatro Riggs, con quince dobles, nueve honrones, treinta y ocho carreras impulsadas y cuarenta y ocho anotadas. En cuanto a la Liga Profesional de Béisbol de Japón, el ex jugador de los Medios Blancos de Chicago en la MLB, el cubano Dayan Visiedo, esta noche disparó su tercer Tubey, batea para 302. En la derrota de su equipo, Dragones de Chunichi, dos carras por una en diez entradas ante Tokio Yacul. El inicialista de Villaclara es el tercer bate de Chunichi y clasifica entre los peloteros más grandes en los últimos cinco años. En Japón, en este encuentro, el receptor de Matanzas, Ariel Martínez, se fue de 2-1, en tanto el pitcher vuelta bajero, Raidel Martínez, lanzó de nuevo, lo hizo bastante bien, una entrada, un hit y un boleto. Por su parte, el equipo Chivalote acaba de derrotar al Saitama Seibú, con marcador final de ocho carreras por seis. Y aquí en este partido, el pelotero cubano, el villaclareño Leonis Martín, quien jugó nueve años en los grandes días con varios equipos, se fue de 3-1, una anotada, y además impulsó dos, recibió dos boletos y batea para un promedio ofensivo de 241. Leonis Martín disparó su segundo doble en la actual temporada de la Liga Japón. Está en su segundo año con este equipo en el cual juega el Chivalote, que a propósito aparece en el segundo lugar en Japón, solamente superado por Rakuten, en la Liga del Pacífico, que tiene 11 victorías con cinco derrotas. En cuanto a la Liga Central, Yomi Uri, el equipo emblemático de Japón, viene a ser acá. Los Yankees de Nueva York, o industriales en la pelota cubana, está en primer lugar con 10 victorias y 4 derrotas. Ventajas de juego y medio sobre el Yokohama, Denestar. Después está el Tokio, Yakul, Dragones de Chunichi, que tiene 7 y 9. Y bueno, Hiroshima, Toyokara con 5 y 7. Y Janshin, 4 y 10. Así que muchas felicidades, profesor Yexilde, también Maite, y nuestro gran ingeniero de sonido, Danilito, a este gran cubano. Próximo a lograr el título mundial, Jordani Sugaz ama a Estados Unidos. Buenos días a ambos, a Isilda y a Müller. Gracias a nuestro colega Edemio Navas, que ya no tiene ni continentes ni horas. Lo mismo está en Japón que en Corea del Sur, que en la Liga de Matanzas y La Habana. Y que bueno, para eso son los periodistas y para eso tienen que viajar los periodistas deportivos, por supuesto, con la mente. Tienen que ser muy rápidos. Y Edemio lo es. Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida, o vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Bueno, amigos de Cuba, Isilda, llegó la hora de despedirnos. Asimismo, Alberto, son las 9 con 28 minutos de la mañana. Estamos terminando esta emisión de Levántate Cuba. Los estamos esperando ya mañana a partir de las 8 y aproximadamente hasta las 9 y 28, 9 y 27 de la mañana. Recuerden que siempre nos pueden escribir a levántatecuba.com. Bueno, rapidito, que Dios bendiga a Cuba, como siempre. A esa tierra linda, a su pueblo. Y por supuesto, que bendiga a los que más sufren. Los presos, los pobres y los enfermos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre.